Hola, soy José Luis Quiroz, codirector del cortometraje Madrid 2120. Hola, soy Paco Saer, codirector también de Madrid 2120. Estamos muy contentos de estar seleccionados en vuestro festival. Efectivamente. Y este cortometraje espero que lo disfrutéis muchísimo y espero también que seáis ecológicos, que es de lo que va este corto. Esperemos que os guste muchísimo la visualización del corto. Muchas gracias. Chao.